Nuestra próxima prueba es el tira y afloja. El objetivo es llevar esa campana a su lado de las vías. Se pondrá a prueba el trabajo en equipo. Es importante saber comunicarse, incluso cuando las cosas se complican. Los que trabajan juntos, ganan juntos. ¡Yo voy a ganar! ¿Te olvidas de mí? Nos fue muy bien en la carrera de huevos. No podemos deshacer al mejor equipo ahora, ¿verdad? Los equipos de esta ronda son Thomas y Farona, Diesel y Federico, Nia y Kenji y Petty y Jif. Por desgracia, Kana y Riff perdieron los huevos en la carrera, por lo que quedaron descalificados. Kana, ¿quieres ayudarme con el marcador y con los anuncios? ¡Eso se oye eléctrico! ¡Eso se oye eléctrico! Primero, Percy y Jif contra Nia y Kenji. ¡Ding, ding, ding! ¡Dingy, ding, ding! ¡Dingy, ding, ding! ¡Cuando suenen la campana, tiren! ¡Llevemos la campana para nuestro lado! ¡Fuerza, compañero! ¡Es un empate! A continuación, Thomas y Farona contra Diesel y Federico. Oye, Federico, no te enojarás cuando te haga trizas en la competencia, ¿verdad? No, si yo te gano primero, Farona. Haz lo que te digo, ¿oíste? Mi equipo, mis reglas. Pero creí que éramos un equipo. Sí, lo somos, mi equipo. ¡Que gane el mejor equipo! Sí, el mío. Sí, el nuestro. ¡Tú puedes! ¡Sigue tirando! Diesel, desenganchate. Yo puedo solo. Pero somos equipo. Bueno. ¿Qué les pasó? ¡Uy, no! ¡Hay que salvar la campana! Yo puedo arreglar esto. ¡A todo vapor! ¡Ups! ¡A no descarrilar! ¡Vengan todos! ¡Sujétense de la red! ¡Frederico! ¡Te necesitamos en el equipo! Pero perdí los estribos. Eso nos pasa a todos. Pero esta es tu oportunidad de hacerlo bien. ¡A todo vapor! ¡Un poco a la izquierda! Como dice el refrán, ¡Bien está lo que bien acaba! Eso sí, fue trabajo en equipo. ¡Qué bien como tiraste de las riendas, Nia! Pero no estoy del todo seguro de quién ganó. Yo no sé quién ganó, pero sí sé quién perdió. Mi comportamiento estuvo mal y por culpa de eso merecemos perder. Si estás de acuerdo, Diesel. Buenos compañeros ganan juntos, pero grandes compañeros pierden juntos. Me enorgullece mucho estar en tu equipo. No hubo ganadores esta ronda, pero los equipos restantes tendrán dos oportunidades más en los Juegos de la Copa Sol. ¡Sí! 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 ¡Sí!